Durante la madrugada del lunes 2 de septiembre, la Policía Nacional realizó un operativo de allanamiento donde resultaron 10 personas capturadas. Estos serían presuntos integrantes del grupo delincuencial El Mesa. La seccional de investigación criminal de Antioquia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, llevó a cabo un operativo investigativo que resultó en la captura de 10 personas vinculadas a la estructura criminal organizada conocida como El Mesa. Esta organización ha operado en el municipio de Sonzón desde el año 2019, siendo responsable de la venta y distribución de estupefacientes en la región. Un caso muy importante para Oriente y para Antioquia en general es la captura de 10 personas de la estructura criminal de El Mesa para Oriente Lejano. Relacionadas con narcotráfico, microtráfico, violencia, extorsión, se cautan armas, se incautan elementos, mucha información. Y digamos que aquí hay unos delitos que se tipifican, que ya van a ser valorados por los fiscales y los jueces, que son contra la seguridad de Estados asociados al concierto para delinquir. Es una empresa criminal que quería tener un control en territorio y en un espacio de tiempo, pero que con la Fiscalía General de la Nación, como en los anteriores casos, pues se ponen a disposición de los jueces de la República. Las órdenes de captura ejecutadas están relacionadas con los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de estupefacientes, tráficos de arma de fuego, tentativa de homicidio entre los capturados, se destaca alias El Gordo, cabecilla principal de la estructura en Sonzón. Durante las diligencias de registro y allanamiento, se confiscaron los siguientes elementos. Cinco celulares, 331 gramos de estupefacientes, 238 mil pesos en efectivo.